Yo tengo una camisita que no la tiene cualquiera Y el que tenga otra igualita pues que la aprecie y la quiera No es un Alberto Veo 5, Manpower ni Guayabera Pero no cambio por otra mi camisa con uquera No es que la lavo sino que la guachateo Y no conoce maceta de la bandera Con el sudor coge un olorcito a feo Eso es normal en toda ropa veguera En toda ropa veguera Quien fabricó esta camisa Fue una experta costurera Porque le hizo los bolsillos en diferentes maneras Unos por el lado de adentro Otros pegados por fuera Mi abuelo la utilizaba como pinta dominguera Y a veces me la prestaba para que yo la luciera Como se fue envejeciendo Me dijo que la cogiera La utilicé muchas veces Con jean y botas vaqueras Desde entonces me acompaña en diferentes faenas Afrontando los peligros Montando bestias herreras Con ella me he defendido de caimanes y panteras De leones y tigres bravos Y de muchas otras fieras Un día toreando un berraco Me la volvió una rasera En la marcha por la paz La llevé como bandera Con un roto en el sobaco Y chazo por donde quiera Simbolizando el linaje De aquella raza guerrera Y representando el campo Y también la clase obrera Si mi camisita hablara Quien sabe que mas dijera Le contaría mi llanura Mis penas y mis problemas Y tal y cual secretico Que tiene la cocinera Camisa vieja Testigo de mi vida parrandera Hasta al revés le doy uso Porque por dentro es incluso igual Que el lado de afuera De lo manchada y curtia Ni yo mismo les diría En fin de que colorera ¡Gracias! Raro el día que no me pongo Mi camisa con uquera Porque cuando no la cargo Ando con sueño y flojera En cambio yo soy tranquilo Con ella por donde quiera De tarde en la campechana La pongo de cabecera Muchos me dicen Que bote ese piazo El trapo Que lo que soy es cochino Que si es que no me da pena Y yo les digo Pueden decir lo que quieran Yo no boto mi camisa Ni que me den otra nueva Ni que me den otra nueva Por el conugo y el monte El corral y la quesera Los potreros y el caney Río Caramero y Chorrera Conocen mi camisita Camino trocha y pradera Me sirven para correr Los loros en la maicera Una vez se prendió un pleito Por allá en una gallera Perdí el sombrero y el gallo En aquella pelotera Ahí me quité la camisa Con rabia y con berraquera Me salvo de un botellazo Que me tiraron de afuera Como de tres puñaladas De esas que llaman traperas Pero el valor de un beguero Sale de donde nos espera Y el guate que me atacaba Quedó mirando pa' afuera Le sacudí por la cara Mi camisa con uquera Y un botón le sacó un ojo En una forma certera Mientras el guate brincaba Yo me apreté a la carrera Por medio de mi camisa Un sostén y unas tijeras Capturamos una bruja Que azotaba la vereda Por eso es que no la cambio Ni por moneda extranjera Y el día que deje de usarla La cuelgo en la caramera Del novillo sardo broco Que cogí en la mañosera Doreado con mi camisa Amiga y fiel compañera Será un recuerdo simbólico Llanero, piollo y folclórico Para mi tierra llanera Y le ruego a mis amigos Echarla junto conmigo Al hoyo el día que me muera Música 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 Música